El GMS Chomoluma es un mech disponible también a nivel de licencia cero. Tiene 15 puntos en sensores, 7 puntos en sistema y más uno al ataque técnico, lo que lo hace muy específico para el juego de hackeo. Sus atributos especiales son brillantes, que le permite repetir cualquier acción técnica como acción libre y además puede hacer una mejora a un locón. Sifón de datos, que permite que cuando hagas un ataque técnico, además escanees al objetivo, lo que lo hace muy útil para los jugadores noveles. Y partes reemplazables, que hace que se repare con mucha facilidad, lo hace muy útil para misiones largas o gente que no controla mucho el tema de los daños. A cambio de todas estas ventajas, pierde el slot de montura pesada, pero mantiene dos monturas principales que están muy bien. Tiene además dos ataques extra pasivos técnicos, uno que permite hacer que los mech enemigos se tropiecen y se caigan y otro que permite hacer que se sobrecalienten más todavía. Como poder especial del núcleo, puede hacer sus ataques técnicos en área hasta donde llegan sus sensores, que con 15 puntos de sensores, básicamente es prácticamente todo el tablero. Esto ha sido Lancer en un minuto.